¡Suscríbete al canal! A ver, cuéntanos algo interesante de tu vida. Nada interesante. ¿Sabías que la última vez le dije a tu hermana que su comida olía popó? Sí. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Tu cara. ¿Qué debería hacer? ¿Abandonarla o dejarla a su suerte? ¿Te abandona? Yo digo que sí. No. ¿Y si me voy y te dejo aquí sola? ¿Te da miedo que te abandone aquí? No, vos ya lo hiciste una vez. ¿A qué pasamos? Sí, bueno. Soy bueno guiándote. ¿Qué pasó hace una hora? ¡Mus perdidos! ¿Verdad que me estoy comportando mucho? No. ¿Piensas que soy un vulgar? Sí. ¿Por qué soy un vulgar? Porque, no sé. Yo creo que no. Me quisiste abandonar. Oye, quería ahorrar tu dinero. Sí. No sé por qué ando grabando esto. Simplemente porque creo que no tenemos nada mejor que hacer. Porque tú eres un idiota. ¿Sí? Sí. Ah, es tu pose. Sí. No, y ya comí. ¿Qué piensas de los suscriptores? Que están viendo. ¿Están guapos? No. ¿Qué? ¿Te gustan los otakus? No. ¿Por qué? Porque no me gustan. Pero si se llegan a bañar, ¿te gustaría los otakus? No. 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 Bueno, que tú vas a invitar, ¿verdad? Porque yo no traigo dinero. Vas a invitar tú. Mira, mira cómo se toma su agua. ¿Por qué te chiveas? Ya la. ¿Ya qué? Ya, déjame escapar. No. Dime, ¿qué es lo que te motiva? La comida. Pues, lo estoy comportando. Créeme que en todo el dicho, en todo el dicho, todo el día no he dicho la palabra con M. ¿Por qué no puedo decir la palabra con M? ¿Con qué? Porque la te hice muchas veces. No, porque apostamos, acuérdate. Un día sin decir no. Yo no puedo decir la palabra con M, ni tú con la palabra palera. No me acuesto. Es tramposa. Mira, el helado bueno. Estás en un ambiente universitario. Pero yo no soy universitaria. ¿Hasta cuándo? Durante dos años. ¿Y sabes lo que es ser universitario? No, 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 no. No lo sabes. Trabajando. Bebelante para conseguir tu sueño. ¿Cómo que bebelante para conseguir tu sueño? O sea, que no vas a venir a estudiar y a beber y a estudiar y a beber. ¿Por qué beber? Ah, deja esas cosas, son del diablo. Ya, está mentira. Yo entiendo que de repente te da sed de la mala, pero no puedes dejar que te dominen tus impulsos. No, no me distinto para una palabra. ¿Otra vez quieres dinero? ¿Y cuánto más me vas a sacar? No te he sacado tanto. Tuve que pagar lo que no quisiste pagar tú. Porque no traigo dinero. Tienes suerte que sí tenga dinero. ¿Pero por qué tengo que pagarte? Que te lo pague el novio. Alts. Wey. No tienes. Exacto, porque me acosaba. ¿Me estoy yendo a mi dispuesto? No. Cuando me enojo, ¿cómo? Cuando esto es triste, ¿cómo? Cuando soy feliz, ¿cómo? ¿Dónde me dices? Toma. No se me va. Te di cinco. Ya, dame dinero. A ver, tú dame dinero. No tengo. Ah, sí traes, mira. La pitufo y este tabio. ¿Cuál pitufo? ¿A quién andamos esperando aquí afuera? ¿Por qué? ¿Por qué la estamos esperando? ¿Por qué tal? Bueno, no sé. Wey. Estamos aquí en... Fuera de una universidad muy importante esperando a tu hermana. Y no sé por qué razón la estamos esperando. No vino a ser hecha, me vino a... A... ¿A qué? No sé, ya. Dame dinero. Quiero decir la palabra con n, pero no puedo. Sabes que esto se va a subir, ¿verdad? Ya dame dinero. Cuando tenga el trabajo, yo te lo pago. Dime algo importante. Dame dinero. Dame dinero. No. Sí, sí, sí. ¿Y si mejor te vendo? Sí. ¿Y recupero el invertido en ti? No puedo decir la palabra con n, me lo prometí. Tengo que cumplirlo. Ahorita que me estás empezando a fastidiar, yo me estoy empezando a fastidiar y no debería ser así. Ay. No te manchas. No te manchas. Mira bro, me estoy cansando de té. Ya te dije que tiraras tu mezcal. Esa cosa te va a hacer mucho daño. ¿Lo vas a tirar así o no? Ya tira esa cosa Te va a hacer mucho daño ¿Qué necesidad seguir tomando? Eso va a acabar con tu vida Entiéndelo Entiéndelo El alcohol no es la solución No puedo creer que le hayas echado No sé, aguardiente Mezcala esa cosa Y sobre todo Ya estés borracha, mira Te estás riendo ¿No te da vergüenza? Ya me, ¿cómo es? Borracha ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza ese comportamiento, bro? Sí Es jugo, es oro Ah, pues es jugo Hasta aquí me llega el olor Mira, a cañita ¿Qué? Te están contando que así huele la cañita Mira, vas a tomarlo otra vez Ya, güey, el alcohol no es la solución Eso no te va a ayudar que lo olvides Eso no te va a ayudar que lo olvides Ya, güey ¿Cuidado? Te digo, te digo Entre más te digo, más le toman ¿No tienes vergüenza? ¿Tudor? No pasa nada, por borracha Esa huele tiene piquete Que no Bueno, si te acabas tu piquete va Ah, te digo Y no lo pensaste Borracha Mirad No, mira No, no, mira ¿Qué te pasó? Ya, güey Vas a seguir tomando Mirad Y no lo pensó dos veces ¿No te da vergüenza Seguir tomando? El hecho de que él te haya dejado No quiere decir que desahogues tus penas Con la bebida Ah Ahí viene Ah, me estás albureando Ahí viene Me va a decir quién Para que tú me digas El chile que te mantiene, ¿verdad? Yo ya me lo sé Dije, ahí viene Me estás albureando ¿A quién andas saludando? Y viene el perro arrepentido Con su mirada partida Y el calor ¿El calor? ¿El chile? La cola Nos vas a decir Lo importante El día, ¿verdad? Yo ya me siento Tomar año Para la rechazada ¿Sí? Estábamos apostando Si te ibas a beber con ella Mira Estaba tome y tome ¿Ya comieron? Ya Y sin ti Mira, mira Ya se va Y lleva su bebida de alcohol En la mano No le da pena Mostrarnos Bueno, ya ¿Y quién era en el punto? Adiós, Popó Bueno, ya se acabó Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye Bye, bye Bye, bye Come upset Bye, bye Bye, bye Gracias.